Merche Izpurua, diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Le voy a leer un titular. Euskal Herria Bildu salva el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas derivada de la guerra de Ucrania. Esta es la primera entrevista que da nada más salir del pleno y tomar esta decisión. Lo primero que le quiero preguntar es cómo se siente. Bueno, ha sido un día intenso, la verdad. Estoy un poco cansada, pero bueno, yo creo que con la satisfacción modulada de haber hecho lo que considerábamos que era correcto hacer en esta situación y ante este decreto que realmente lo que venía era a apoyar a los sectores más vulnerables. Este decreto contiene medidas que en el análisis que hemos hecho era totalmente necesario mantener. Había que dar protección a mucha gente porque realmente la situación para muchas personas es insostenible en este momento y que se hubiesen quedado desvalidos totalmente si no salía este decreto. Entonces, tal y como he dicho esta mañana, era por responsabilidad, por responsabilidad social, por responsabilidad con el mandato también que traemos nosotros y nosotras a esta Cámara porque, en definitiva, si venimos aquí es para conseguir mejorar las condiciones de vida de las vascas y vascos en un primer plano, si se quiere, pero en consecuencia también las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras del Estado español. En todos nuestros posicionamientos, esta es una de las líneas de acción que tenemos, lo hemos hecho hasta ahora. Creemos que esta situación es verdad que era muy crítica y era difícil esta situación viendo cómo se había creado esta atmósfera tan real de conculcación de derechos que se estaba dando, se está dando con el tema del espionaje masivo que se ha demostrado, aunque haya quien lo quiera minusvalorar, pero es así y la situación es grave, pero bueno, hemos sopesado. Yo creo que en todas estas situaciones tienes que poner sobre la balanza todo, entonces esa era nuestra decisión y así lo hemos hecho. Hablas de sopesar. En esta casa, en el Congreso de los Diputados, el pasado martes, en una rueda de prensa, dejaste el voto en el aire, el voto de Euskal Herria Bildu, entiendo que a expensas de si el gobierno, sobre todo la parte socialista del gobierno, hacía algún gesto. ¿Cuándo toma Euskal Herria Bildu la decisión de aprobar este decreto ley? Bueno, la verdad es que hasta el último momento y hasta ver exactamente cómo transcurrían los acontecimientos, tampoco hemos tomado la última determinación, hasta ver también, os sopesar un poco cómo quedaban las mayorías, con qué votos se podía hacer y si en función de determinados apoyos o no, este decreto, que creemos que debe ser mejorable, mejoraría o no mejoraría. Entonces, ya se ha tomado la decisión de que esto se tramite como proyecto de ley, esto nos va a dar opción y así lo hemos hablado con el gobierno, de poder incluir mejoras, porque este decreto necesita también, tiene medidas que todavía faltan y así lo hemos explicitado en el discurso de esta mañana y bueno, en función de todo esto ha sido esa decisión. Claro, ahora se abre el proceso de enmiendas para incorporar al proyecto de ley. Sí, le hice la misma pregunta el martes, pero ha hablado con alguien del Partido Socialista o alguien del gobierno y voy un poco más allá, entiendo que el pleno acaba de terminar, pero no sé si ha tenido oportunidad a lo largo de la jornada de hablar con alguien del Partido Socialista que le haya trasladado la voluntad, por lo menos, de acordar algún paquete de medidas que puedan incorporarse como enmiendas al proyecto de ley. Bueno, hemos estado hablando con el Partido Socialista continuamente, hoy también a lo largo del día, pero sí, sí va a haber opción a acordar medidas, naturalmente. Entiendo que eso es lo que ha cambiado en estas últimas horas, sobre todo. Sí, al final el hecho de que se tramite como proyecto de ley, si hay un compromiso de mejorar en la medida lo posible, todavía no hemos concretado exactamente cuáles son las medidas, hemos hablado de algunas de ellas y ya veremos, pero sí tenemos ese compromiso de que esto va a ser mejorable y es que además va a ser necesario, porque esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana ni va a cambiar en tres meses. Ahora se ha ampliado el tiempo y la duración de este decreto, pero va a ser necesario seguramente seguir avanzando, porque esta situación de crisis que tenemos, que en una parte se ha agravado por el tema de la guerra de Ucrania, pero no se limita solamente a eso, hay consecuencias, hay orígenes anteriores a todo esto y es a lo que hay que dar respuesta. ¿Tiene entonces ante sí Pedro Sánchez una nueva oportunidad para mimar este bloque de investidura? Lo digo porque parece más fracturado que nunca. Sí, yo creo que el gobierno debería tomar en cuenta también, ha sido cuando hoy se le he pedido a Bolaños que haya respeto, respeto mutuo, porque las confianzas tienen que ser, tiene que haber una relación de feedback, es decir, nosotros en Euskal Herria Bildu si algo hemos demostrado es que somos de fiar, que somos de palabra, que cuando decimos algo lo hacemos, creo que hemos ganado ese respeto, que se nos toma en cuenta por ello también y creo que todo el mundo lo reconoce, pero claro, las relaciones de confianza son mutuas o no son, ahí se quiebra algo y realmente el gobierno lo que tiene que tomar en consideración es que esta mayoría que posibilitó la investidura y que a lo largo de toda la legislatura está posibilitando ser el sostén del gobierno en multitud de medidas que está adoptando y que si no, no podrían salir adelante, que esto tiene que tomarse en cuenta y tiene que haber una relación de reciprocidad que no puede ser que se nos ningunee en algunas ocasiones, obviamente no puede ser que a esa mayoría precisamente sea sobre la que se han fijado los focos de una investigación ilegal totalmente condenable y censurable como es el espionaje al que se han sometido, precisamente a partidos, a gente que está en estos partidos. Esta situación y el hecho de tomar en cuenta y de cuidar y de mimar un poco más esas mayorías, yo creo que lo tiene que hacer y no tiene que dar por hecho que siempre vamos a estar ahí porque en algún momento puede ser que no y porque realmente cuando pase un tiempo, si es que no cambian de actitud y no terminan de entender que para frenar el auge de la derecha, que ya lo estamos viendo ahí, no basta con decir que viene la derecha, que en un momento dado todo eso no va a ser suficiente para que la gente deje de no votarles a ellos, y me estoy refiriendo al voto que pueda tener el Partido Socialista o otras fuerzas de izquierda. Es necesario tomar en cuenta que si hay que combatir a la derecha, lo que no hay que hacer es dejarles espacios y en la medida en que tú no tomas medidas que vayan acotando todo ese caldo de cultivo que tiene la derecha para poder reforzarse en sus posiciones, todo eso son espacios que vas dejando a la derecha y que va ganando la derecha, no son espacios en blanco que quedan ahí. Y este es el análisis que hacemos. Desde que Pedro Sánchez llega a la Moncloa de la mano de sus socios parlamentarios y he dicho socios parlamentarios, me llamó la atención el pasado martes que parece que Esquerra Republicana de Cataluña es de las pocas veces que le he visto renunciar a la palabra socio parlamentario y ahora habla de vigía parlamentario y además ha votado en contra en esta propuesta. ¿Es esto un punto de inflexión para el bloque de investidura? Lo digo porque vienen también ustedes denunciando durante muchos meses que el Partido Socialista no negocia, que el Partido Socialista lo que pone delante de la mesa son lentejas y esto ha hecho mucho daño también al bloque plurinacional. Es verdad que el Partido Socialista no está poniendo las cosas fáciles para poder encaminar esta senda de colaboración que podría ser muchísimo más fructífera si el Partido Socialista quisiera hacerlo de esa forma. Yo creo que se siente demasiado que lo que hace es vigilar demasiado los movimientos de la derecha, creo que tendría que prescindir de mirar tanto hacia la derecha y centrarse en otra mirada, otra mirada que es a futuro y que pasa por establecer que las mayorías que van a haber no se van a modificar demasiado. Es decir, si va a haber un gobierno progresista hoy, mañana y pasado en este estado va a tener que ser contando con esta mayoría plurinacional y con los independentistas de izquierda que hay en este estado. No hay otra opción. Entonces, esperar a que esto se resuelva no se sabe muy bien bajo qué análisis no es muy lógico, ni siquiera es medianamente inteligente desde el punto de vista político. Creo que en base a eso debería determinar su actuación y debería de modificar no mirando tanto a la derecha sino mirando a lo único que tiene futuro desde una perspectiva de izquierda y de progresismo. Hablando de futuro, le quiero preguntar por el futuro de Margarita Robles. A lo largo de la jornada han trascendido informaciones de que Pedro Sánchez le ha trasladado su confianza mutua, su confianza plena y no va a haber ni dimisión ni cese. ¿Hasta qué punto va a exigir Euskal Herria Bildu la dimisión de Margarita Robles o hasta qué punto espera que el Partido Socialista aclare toda esta situación? Lo digo porque quedan muchas leyes en la recámara. Falta ley mordaza, falta ley de vivienda, falta ley de memoria histórica y ahí está Euskal Herria Bildu, esta Unidas Podemos, esta Esquerra Republicana y al final esto parece un poco el cuento de nunca acabar. Parece una reforma laboral 2.0, 3.0, 4.0. Sí, a ver, en este tema del espionaje masivo que se ha hecho, nosotros tenemos una trayectoria, una dilatada trayectoria en los independentistas de la izquierda vasca sobre este tema. Quiero decir, si alguien sabe algo sobre espionajes, sobre conculcación de derechos, de conculcación de libertades, creo que en este estado somos nosotros. Ahora bien, no nos ha sorprendido esta situación, la verdad, quizá en otros ámbitos ha sorprendido más, a nosotras no nos ha sorprendido, pero eso no le resta gravedad y tiene una gravedad importantísima, es de una envergadura tremenda el hecho de que se haya espiado a representantes políticos, a representantes institucionales, a abogados, durante el trámite, además del juicio del proceso, esto tiene unas derivadas que obviamente a nadie se le escapan, a periodistas y a todos los contactos que tiene toda esta gente entre sí, esto es unas ramificaciones tremendas, es todo lo que tiene. si es Margarita Robles la responsable, yo creo que el gobierno lo que debe hacer es, y está tardando ya, porque creo que para su propia imagen, incluso a nivel internacional, el gobierno español lo que tenía que haber hecho era ipso facto en el primer momento decidir de moto propio que hubiese una comisión de investigación, si esto está en cuestión y se pone en tela de juicio esta posibilidad porque ellos en ningún momento el gobierno ha dado por buenas las informaciones, pero sin embargo están ahí y son medios internacionales, está el Parlamento Europeo que ha abierto una comisión de investigación al respecto, que no se haga aquí es inaudito y desde un punto de vista democrático y europeo pues realmente yo creo que la presencia y la actitud del gobierno español en este terreno no le resta demasiada credibilidad democrática. ¿No les vale entonces entiendo a Euskal Herria Bildu con la comisión de secretos oficiales? La comisión de secretos oficiales por mucho que la derecha brame porque estemos nosotras ahí la verdad es que a nadie se le escapa que no la comisión de gastos reservados no va ni a solucionar este tema ni muchos otros temas absolutamente nada por lo que yo sé y por las informaciones que hay esa comisión de secretos no sirve para dilucidar ni aclarar muchas cosas así que tiene una influencia relativa y creo que para esto y en concreto para este tema no es de gastos reservados y por lo que sabemos no va no va a ir mucho más allá y para este caso obviamente no yo creo que es una comisión de investigación y de ahí que sí se deriven responsabilidades no voy a decir yo quién tiene que ser en este momento la cabeza visible de esas responsabilidades creo que lo que lo que es oportuno es que sea una comisión de investigación que se haga que el gobierno se lo tome en serio y que a partir de ahí sí se deriven responsabilidades les preocupa Oscar Lerriabildu que el Partido Socialista que ustedes dicen que tiende a mirar a la derecha antes miraba un poco más a Ciudadanos ahora parece que quiere mirar un poco al nuevo Partido Popular de Alberto Núñez les preocupa que empiece a explorar esa vía digo porque ayer hubo conversaciones y a lo largo de la mañana fuentes del Partido Popular han ido deslizando que ellos tienen una voluntad absoluta de por ejemplo de acordar aquí y que lo que esperaban era un gesto desde la tribuna del Partido Socialista les preocupa que empiece a explorar esa vía también un poco con la vista puesta de que no queda demasiado para convocar elecciones a lo mejor el año que viene es una posibilidad que no hay que descartar y realmente vivimos unos tiempos tan tan complicados y tan difíciles en los que sobre todo es difícil determinar tanto en el plano internacional como en el plano estatal qué es lo que puede pasar es decir hoy estamos hablando de una cosa y mañana podemos olvidarnos de ella es lo que está pasando si recuerdas hace dos meses que el Partido Popular estaba en crisis total y parecía que venía una crisis que le iba a durar muchísimo tiempo pues ya nadie se acuerda de esto y todos los acontecimientos se precipitan muchísimo y realmente es muy difícil fijar exactamente cómo van a ir las cosas la incertidumbre que nos sobreviene yo creo que también en el plano social y en el plano de la guerra todas las consecuencias que puede tener esto realmente es un factor a tener en cuenta y es difícil vislumbrar hacia dónde puede ir el gobierno o el PSOE en este caso yo respecto al tema de la derecha y del PP aunque se quiera revestir de un barniz más moderado más conservador más contemporizador si se quiere decir yo creo que no deja de ser un barniz creo que el Partido Popular es lo que es es lo que ha sido siempre Vox ha salido de ese Partido Popular la derecha se dividió en varias familias pero es la misma derecha que ha estado aquí durante tantos años y realmente yo cuando veo las intervenciones como algunas que ha habido hoy en el Congreso sean de PP sean de Vox realmente yo no sé muy bien situar muchas veces se confunden mucho los planos y la verdad es que esas fronteras entre Vox y PP se difuminan mucho el PP es quien ha metido a Vox en un gobierno ya veremos qué pasa en Andalucía pero ese barniz democrático o más democrático más contemporalizador que se le pueda atribuir al Partido Popular de Feijóo yo creo que no es tal en el Congreso hay veces que habla el Partido Popular y si en lugar de verlo en imágenes en color lo viésemos en blanco y negro lo que dicen te puede retrotraer a unas imágenes del nodo perfectamente a lo que se decía aquí durante el franquismo quiero preguntarle muy rápidamente por Esquerra Republicana de Cataluña tanto que le parece la posición que ha adoptado hoy como si han podido hablar entiendo que sí en estas últimas horas y si le han trasladado algún mensaje bueno nosotros tenemos muy buena relación con Esquerra Republicana tenemos además un acuerdo estratégico que no naturalmente no nos ata a todas las votaciones actuamos conjuntamente muchísimas veces tenemos una coordinación total en muchísimos en muchísimos trámites parlamentarios que se llevan aquí en muchísimas actuaciones no es ningún secreto y bueno y a partir de ahí tenemos libertad absoluta para que en cada momento cada formación pueda determinar una decisión que puede ser diferente a la que toma la otra y no pasa absolutamente nada aquí cada cada formación toma las decisiones en función del análisis que hace del momento de su territorio de cómo están las cosas y yo pues por mi parte todo mi respeto a Esquerra Republicana y a la decisión que ha tomado si hemos hablado durante a lo largo de toda la semana y continuamente vamos la información es muy fluida entre nosotros y a partir de ahí pues eso ellos han tomado esa decisión que yo respeto enormemente nosotros hemos tomado otra y ellos respetan la nuestra no hay más pero en cualquier caso Esquerra Republicana y como como otros partidos de 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 la izquierda plurinacional del Estado aunque no sean independentistas independentistas también están contribuyendo a lo largo de toda la legislatura a poder mantener este Estado Social de protección y a todas estas medidas y creo que esto es algo que no se le puede olvidar al Partido Socialista Obrero Español Una última pregunta ¿Ha salvado Euskal Herria Obildo a la patria española? También a la patria vasca hemos salvado hemos salvado a la ciudadanía vasca de una situación que podría tornarse terrible en este momento si mañana a la mañana porque este decreto de cayera la gente tuviese que pagar por ejemplo por poner un ejemplo 20 céntimos más al ir a llenar el depósito de la gasolina yo creo que estaríamos haciendo algo mal desde nuestro punto de vista y te hablo del tema de la gasolina como los bonos sociales que hay como esa gran cantidad de medidas que protegen sobre todo a los sectores más vulnerables en cualquier caso nosotros no estamos aquí para salvar a España naturalmente no pero es verdad nosotros si tenemos un no sé cómo decirte tenemos yo creo que si tenemos es un gran sentido de responsabilidad no es un sentido de Estado porque nosotros y nosotras no estamos pensando en arreglar o en en condicionar el Estado español sí en lo que estamos pensando y lo que nosotros queremos y defendernos y defendemos es la construcción de un Estado vasco es lo que pedimos somos independentistas y es lo que creemos que es mejor para nosotros y para nuestra ciudadanía simplemente porque queremos vivir mejor y porque creemos que hay las condiciones suficientes para poder hacerlo yo creo que en el Estado español dentro del Estado español nos va a resultar bastante difícil dicho esto nosotros contribuimos y queremos colaborar en que la clase trabajadora los trabajadores y trabajadoras de las clases populares del Estado español estén mejor también y para eso para eso actuamos también Merche Ispurua muchas gracias por atendernos sobre todo porque sabemos que tienes una apretada agenda y ha sido un día muy complicado muchísimas gracias a vosotros que tienes una apretada que tienes una apretada